¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdóname, don Ramón, por favor, disculpe. No, 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 no se apure, no se apure. Yo sí tengo buen humor, no como cierta persona que vive por aquí cerca. ¿A quién se refiere usted? No, 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 a nadie, a nadie. ¿Y qué milagro? Digo, digo, qué milagro, qué milagro que viene usted por aquí, maestro Longaniza. Hacía mucho tiempo que... ¡Ta, ta, 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 ta! En primer lugar, yo no soy maestro. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces cómo consiguió autorización para dar clases en la escuela? Porque soy maestro, que no es lo mismo, ¿entendió? Claro que sí, maestro. ¡Maestro! Yo no. Y en segundo lugar, mi apellido no es Longaniza. Yo he apellido Girapales. Ah, bueno, bueno, pero... ¿Y qué anda haciendo usted por aquí? Vengo a buscar a Kiko y al Chavo del Ocho a ver quién de los dos fue el que dibujó mi caricatura, mi secreto. Está igualito que usted. Nada más me falta ladrar. ¿Qué cosa? Digo, 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 no, no, no. Nada más me falta hablar. Digo, digo, no, no, no. No, en realidad no se parece a usted. Nada, nada. Nada. Voy a ver si está Kiko ahí. Pase usted, maestro. Digo, no, 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 no. No, no, no. No, no.